hola amigos soy yo el juguetero 72 y yo voy a enseñar mis primeras exposiciones de playmobil después de confinamiento bueno estamos en confinamiento todavía pero ya se puede salir aún más me he pelado y la tienda de los playmobil ha abierto y me he comprado este personaje lo reconoce y es el cubi se le abre y se le cierra la boca es muy articulado se le pueden poner cosas en sus patas la verdad está muy bien conseguido este personaje del escudo vamos a dejarlo hay a enseñar al shaggy que eres amigo fiel de este perro en el cubi cuando tenga la frugoneta o ya tengo los personajes entero porque la frugoneta vienen el rubio la piel roja y la de la gafa pero estos dos no vienen así que ya los tengo viene con su hamburguesita porque le gusta mucho la música y con la nintendo para investigar a los fantasmas y las casas encantadas y eso aunque son muy médica pero ahí están vamos a sacarlo de la bolsa para que lo veáis mira el personaje del shaggy muy conseguido verdad con su perilla con sus pantalones anchos hoy están ahí shaggy y el cubi y este fantasma pero este fantasma no es de la serie de cubito pero vamos es compatible este fantasma que yo tenía ganas de tener que valía casi 10 euros en la caja pero sin caja vale 3 euros llega a 4 euros así que esta figura no me han costado más de 10 euros con esto lo digo todo y este de luz el led se le pone una bombilla que diga una pila y se enciende de varios colores ya otras son mis primeras expresiones de play móvil en el confinamiento de este año antes que pasara eso así que hasta el próximo vídeo